Voy a cantarle un corrido a un amigo que conozco, Gustavo Canizales Martínez Así se llama ese gallo, un hombre muy conocido y que le apodan el gordo Hombre de muchos amigos y también muy respetado, toda la gente lo admira por ser cabal ese gallo Con la frente muy en alto, hay en sus actividades Él se pasea por Zabán y por allá en Sonaguera, también aquí en Olanchito En cuestiones de negocio, siempre muy acompañado por sus amigos y socios Un hombre muy decidido a lo que se le presenta, siempre adora las armas Lo verifica la gente, sus escuadras y fusiles, que al gordo nunca le falta Un hijo muy adorado, lo quiere mucho sus padres, nunca lo olviden señores A este muy buen amigo, siempre sabrán de su historia, a través de este corrido Él se pasea por Zabán y por allá en Sonaguera, también aquí en Olanchito En cuestiones de negocio, siempre muy acompañado por sus amigos y socios